Me estoy dando cuenta que puedo mucho hacer, puedo hacer un video, boludo Dime el otro mano, ¿verdad? ¿Qué quiere caer? Dime el otro puto, ¿cómo ponen el arma a predicarme? ¿Cómo tú tenías picotadas a esos pelotudos? ¿Cómo tú tenías picotadas, mi hija? ¿Quién sea todo un anda de tiro, el cara de oreja? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chupame un chumpum! ¿Ese es un tiro, boludo? ¡Vamos! Así, así, a ver... ¿Qué haces, Matute? ¡Qué gordo! ¡No! ¡Ay no, Matute! ¡Mato! 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 Te va a tener una pico ¡Pobre Matute! ¡Un arma de leche tiene hoy! ¡Ay no! La cabeza ¡Ay, es la realidad! ¡Frábica! ¡Estoy muy picante! ¡No voy a jugar! ¡Como, Manute! No me rompé la costa, boludo Que fue llena la p*** Quito No, perdón, perdón, perdón No, perdón, perdón ¿Qué es? Es una raza, un acrimenado Matute está bajo tuyo ¿Qué te esmichos tiene? ¿Qué le pasa al otro niño? Al niño, niño o niño Uy, Matute Dale, Matute, espete Uy, pelotudo de pie Estoy volviendo algo que se llama 200 Ay, 200 Estoy volviendo, 200 A ver el clima Chupadita de dedo, 200 Acá, espelotudo, ¿te pensabas que te no vas a ver eso? Acá, espelotudo Lo re insultaba Dale, Matute Quédate ahí, pelotudo Ay, Matute No ¿Dónde juega, mi amigo? Matute A ver si te cerró el culo Cuando te peites, se me atreve Matute Matute, vamos atrás Contra el guionete Hola, ¿qué hice yo, boludo? No, jovecita Que se ya Sale, Matute, te dejo, boludo Papi, cabordo No, no, no Estoy girando la cámara como 20 veces Parecido un spinner, boludo Cómo giraba, chon Tanto Uno ha falchado, ¿no? Bueno Uy, el otro, boludo El minotaurio Mira, guapo Yo, pantera Ay, ya Dolor de trastito Yo, pantera, amigo ¿Cuándo me puedo jugar en Z1? No, pata. Está fallando el rey. Bueno, ¿qué es eso? ¿Play o PC? Play con mando en computador y Xbox. ¿Qué te parece? ¿Puedo jugar? Tenía todo, chavonera. No, tenés una fruta encima, exactamente. No, no me he caído. No, 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 no me he caído. No, 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 no me he caído. Panther, ¿cuándo me puedo jugar? No, si me lo veo. Pero qué onda, qué oso, qué es eso de... ¿Qué onda? No, no, no! No, no. ¿Qué onda, estáis? No, no. No, no. No, no, no. Te mata, si te mata no tragas Buah, esto es puro pancho Está muy terrible Mirame que hubiese siento Buah, no funciona, me reemplazó Te da vida, bro Que no le quite vida Te da 70 Uy, soy un pajar Pero no me solga presión, que en presión juego mejor Juego como el horta en presión Bien, Matute Bien Matute ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uh, no Ey No lo mates, Matute No lo mates No lo mates No lo mates Yo lo dejo de vivir, boludo No, pero no lo mates por ahora Por ahora pero soy yo mato y te quiero matar al leon en la pica dale 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 por acá dale por acá la gordita dale dale te dame y tal el�� yo me practicaba hasta los 8 de la mañana no y se fue el panter el panter y lo tengo atrás no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no por mis diremos los 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 sus Me dejó estrés. No, no sé. No, mató. No, me mató. No, pico. No, pico. No. Pico no me mató en el Triki. Me mató. Qué mentiroso. ¿Practicamos para un edito al matute? No, estoy practicando los editos también para volviendo todo. ¿Para que se me mataste de un mil dólares? ¿Te da mil dólares? Mentira. ¿La jubilación de tu abuelo, mamá? Yo quiero la jubilación de tu abuelo. Dale, matú. Cuidado, puto chulo. Pidado, tonto. Dale, ahí está. Matute, no es re puta, no se la onda. Te da qué tan detección. A ver, no se la juega. Me hagas como el esquí, el quiero. ¿Qué es lo que se está haciendo el pelo? No venta, no bye. ¿Qué es lo que se sujeta? Me hagas, está haciendo... No me anda дети. ¿Para donde está? ¡No! ¡Oh, per**o! ¡Me dormí! No, se mató. Tiene mil de pib. ¡Bue! ¡Chuparon a una pija! ¡Vení, Panther! ¡Abandoná! ¡Quedamos jugar dos! ¡Abandoná! Bueno, chau, chico. Chau, Matuta. Chau, tía. ¡Oh, lo hice aquí! Reparece. Reparece, por favor. ¿Quién es el Leonel? Ya. ¿Qué onda, mío? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te fue en el torneo? No. Vamos a tener una verificación de dos pasos, boludo. ¿Posta? La verificación de dos pasos que tengo que jugar todos los torneos. ¿Vamos? ¿Para mí? ¿Vamos a ir a grabar? ¿Para mí... Fue al pingo después Apenas llegué, llegó uno atrás mío con... O sea, yo meto... Con pistolita Yo tenía escopetas o fusil Le pegué en la cabeza No le contó y me terminé matando Lo bajo J. Rami Oh Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Eh Edo, trame el carrerador que tienen todos en Orlinam Está cerrando el celular, claro Decirle que tiene ese carrerador, mirá No, ¿te encargas ese carrerador? No, boludo, no me encargas Eso es verdad, no sé cómo Hola Yo a veces me tengo que tener un carrerador, me tiene mucho cuidado en la familia, no me lo llevo. Hola Hola, hola Sí, hola, 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 hola ¿no? ¡Uh amigo! 400 ping 700 la rebaja bueno ya me bajó bueno ya lo tengo cerrado igual si no me cambié el paracaídas soy un enfermo de mierda fui para acoso para cambiarme el paracaídas y no me lo cambié no me lo cambié gracias Juaco por mencionarme la historia para que se suscriban ¿lo compartiste en la historia de gozando el juego? eh Nacho bueno no 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 más o menos como a las 3 de la mañana voy a hacer cada directo igual si siempre juegas conmigo y así por lo menos mi meta es llegar a los en suscriptores por ahora y no es mía aunque sea tener un canal de youtube ehh? no no ¿cuánto tiene tiene la hueva? no me pedí de la toco 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 no es que la quiero mandar no me pedí de la toco no me pedí de la toco no, viste el telé se conmigo quebró mi mamá apenas lo toco así, apenas tocó así lo rompió donde? otro telé era la toco lo rompió igual que este? si que le pegó? no, me tocó así y le quedó un cazo blanco así acá así? no, todo negro toda la tele? si no 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 me es una rosa mal Uy, amigo, me agarré otra vez. Malo. No aguanta. Me pegué 103 en la cabeza a Ricardo. Por... No. La DNA, sí, ya me llamo Ricardo. Y... Acá se apretó. ¿Se lo viste? No. ¿El qué? ¿La espada? Ah, ese recargoso. No. Yo me hice cinco kills en finca al ratito. Y viene uno con una espada y me saca toda la vida al ratito. ¿Tu nievo? No. Uy, estoy jugando a ver tío, para. Te practico. No juegas hace tres semanas, no. No, no soy buenardo. Porque sos un buen amigo. Ay, qué lindo. Pasa el medio igual. ay, ay, ay. Yo sí tengo una cuenta, ¿no? Qué las especies. Tengo partidas frianas. Tengo partidas frianas. Tengo partidas frianas. de mi directo. Yo juego, si podés, denunciarlo al PTS. ¿Tú vení Nacho? ¿Qué quieres jugar? Juega un par de boxeo ahí, juega más puelga. ¿Cómo no me sale tu número bonito? Nacho, Nacho, Nacho. Acá está. Ahí te entiendo. Sí. Cuidado. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Por qué? No, no, por... Se llama de tú, yo no, Chete. Me lo conoce... ¿Perdona? Chete, Nacho, yo te conozco como hace un año, ¿no? Sí. 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 Los comentarios en el celular. Sí. 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 Con olor a milanesa de las nueve de las noches. Olor a guiso. Por ahora me estoy sacando bastante buena partida. ¿Para qué me pongo una esquina hoy? A mí me necesito de ping, me rebaja. ¿Qué te compraste el pase de noche? Tiempo de pelotudo. ¿Puedo no tener la verificación por luego? No tener la verificación. De dos pasos. No te de. ¿Cuál? ¿Sí? Tiene el chito que lo... Que botín. Es una resta para mí, una crimina... Ah, tengo que jugar un músico. Duque. Duque. ¿Te acuerdas con algos? No sé. No sé. No es una maldición. Ya. Dice que no la... conozca pero ah esa es jena viste que hago que si yo canto una canción en tu directo te lo pueden sacar nena maldita nena maldita dice que no la conozca pero nena maldita creo violín en este no pudimos jugar porque era más de diferentes plataformas ¿y esto? un grado de mierda casi choto se cama acá igual seguimos si lo durmo no Paco si sale por acá ¿qué razones mías? por abajo me la re sube ahí estoy pensando en mi directo no pero esta otra no pero esta otra la está sacando a buena patria si me hay que seguir re mal arroa ya hay pago que verga que verga no me ha guardado esto y me voy por el campo no me muevo gracias aunque yo no tengo sube choco me escapo no no me voy por el campo yo me traigo no me me traigo se me hagan No, para mí, porque yo me... Porque me cuelgo jugando y no veo los comentarios. Y yo quiero ver los comentarios. Y es para hacer una silenciosa a la batería. Ay, que hicimos esta partida. Tampoco va de tanto, pero no va. Una partida bastante, tío. Nada más, Nacho. No hay problema. No hay problema. Está rebaja, amigo. Allá. Ahora va a retar. ¿Yo? ¿Yo? ¿28? Uy, amigo. Si pongo el cable de LAN, creo que voy menos ping. Creo que uno 19 por ahí. No tengo el cable de LAN. Si pongo el cable de LAN, tal vez más allá menos. No tengo el cable de LAN puesto. Amigo, no puede ser. No tengo el cable de LAN. No tengo el cable de LAN. Es como el cable de LAN. No tengo el cable de LAN. Sí, por favor. No tengo el cable de LAN. Me di cuenta de vida del PT. No. No tengo el cable de LAN. Quiero ganar una partida, así lo subo.